Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Josh Herrero y estamos aquí de vuelta con Super Smash Bros. y Ultimate Y en el video de hoy vamos a vencer lo primero de todo a Dr. Mario Para conseguir a un nuevo personaje Como ya sabéis, esto pinta bastante, bastante guay Tenemos que completar el rescate, acabar con él para desbloquear a este personaje Esta skin de Mario, bueno, no es una skin porque es un personaje diferente, ¿vale? Pero yo me entiendo Vale Ahí va Vale, va a volver a hacer el salto, así que Voy a smashearlo He preferido venir por aquí arriba primero para desbloquear lo que tengamos por esta zona Que la voy a llamar el Lago Corazón Bonito nombre para una zona así, ¿no? Ahí lo veis, en el Lago Corazón nos ha guardado un nuevo personaje Pero de momento, a ver, por aquí se puede continuar Ah, no, vale Vale, pues aquí estaba la nube en la que estaba Dr. Mario Aquí está Tingle, de Zelda Derrota al luchador principal para la lucha de sumar más rápido Y les costará frenar tras un tiempo El rival hará muchas funciones, ¿vale? Esto parece una locura Empezar aquí con Tingle Y tenemos aquí a Kuglypham Al aldeano La verdad que me encantan los espíritus Me lo paso bomba Y vamos a ver por qué es Un aldeano, ¿no? Lo que hay aquí Vale, ya viene el niño ahí a darlo todo Bueno, bueno Esto se está complicando con lo de la velocidad Uy A ver si consigo A ver con Link Y ahora hay que ir a por uno de los dos Que no sé cuál es Creo que es este Creo que es el de la tronceta azul No era Está ahogando Me están ahí hinchando ¡Uh! Qué rabia que me da con lo de la burla Vamos aquí uno fuera Y este es el elegido, ¿no? Se supone A ver Se va la tortuga Esta ahí abajo, ¿no? Ya subirá Ah, que no sube A ver si la tortuga se lo lleva Pues no No se lo lleva la tortuga Me estaba tirando mucho Me estaba tirando mucho, ¿eh? ¡Fua! A ver si viene Nada Me ha tocado ir a por él Ahí está Quería ir despacito y con mala letra Porque digo, aquí a lo mejor muero Vale, anti sueño Para que no os adormamos O nos durmamos Mejor dicho Con esa Jiggle Puff Ahora que ya me he reventado a ese Jiggle Puff Qué fuerte Me daban las cosas un poco tarde, ¿eh? Bueno, tenemos a Tingle vencido Un nuevo espíritu que hemos conseguido En este juego de Smash Bros Y bueno, vamos a avanzar A ver qué pasa a continuación Vamos a ir por aquí Vale, aquí hay un nuevo luchador ¿Qué era eso? Panther Caroso Vale, y por aquí tenemos Amarín de Zelda Vale Suelo adormecedor Vale, pues aquí es donde tenemos que meternos a Tingle Para no liarla A ver Vale Esto tengo que ponérmelo así o así Importante aquí la formación Porque, claro Si no nos dormíamos Y obviamente en el suelo ese No podemos luchar con igualdad Así que nos toca Siempre ya en esta parte, creo yo Fue el ir viendo Toto, ¿no? Lo de, veis Ahora, claro Nos dormimos gracias a Tingle Pero bueno Ahora podemos pisar el flow con tranquilidad Y ir a por ellos ¡No! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Wow! Me ha reventado, ¿eh? O sea, bueno Tengo la estrategia Tengo la estrategia No pasa nada He palmado No, por tonto O sea, es que me he caído hacia abajo ¡Uf! No sé, no sé lo que ha pasado todavía Vale Vamos a por ellos Realmente esto con el suelo es súper fácil O sea, el problema es que Me he caído y no sé por qué exactamente A la hora que pierda Vale, ahí va Zelda Y ahí va Link Y ahí va Zelda Y ahí Vale Ahí va Zelda Vale No me falta Link Ahí está Perfecto Me ha costado un intento, ¿eh? Tengo que decirlo que ese peil ha sido mío Pero es que se me ha ido Se me ha ido el personaje Me ha ido para abajo Y ya está A veces palmo por tonterías ¿Qué queréis que os diga? No pasa nada No pasa nada Vamos a ver qué más hay por aquí De momento está guay Lo que estoy viendo Me está gustando mucho Y aquí parece que tenemos a Slow Así que vamos a por él Por cierto Detrás del personaje de corazón Hay una especie de botón Que parece que podemos pulsar, ¿eh? Vale ¿En serio se cae así? Ah, ¿no? Ah, claro Es contra este invertido Vale Ah, bien Ah, qué rabia Esto es un poco caos Ah, es que es muy lento Vale A ver si hay suerte Oh Buah, es que me cuesta Me cuesta la vida, ¿eh? Moverme Buah, tío Esto es el combate más cancillo del mundo Ahí está Ya está, ya está De verdad Ha sido muy de Slowpoke Que me he sentido lentísimo Maestro Espíritu Que me va a enseñar en Slowpoke A ser lento De verdad Madre mía Cómo lo he sufrido Este gameplay Lo estoy pasando fatal Por Slowpoke Y su lentitud Vale Esto desbloqueamos Un nuevo dojo Una actividad de estas, ¿vale? Olvidadizo Con Slowpoke Y por aquí tenemos a Ana Pero bueno Esto, a ver Vamos a venir por aquí Y tenemos a Nick Todo esto es para reparar el puente Y acceder a otro dojo Vale Al final de este recorrido Tenemos otro luchador Por lo que estoy viendo, ¿no? Vale Entonces, claro El lago Queda claro Que por ahí podremos acceder A más zonas Pero... A ver Yo creo que vamos a venir primero aquí A por Nick ¡Oh! Falcon Punch ¿Vale? Aparecerán ayudantes hostiles Y el rival ya de Chito Por los objetos ¿Vale? Vamos a ver Que tal se nos da Contra Falcon Punch Capitán Falcon Con Nick De asistente Bueno Capitán Falcon Como siempre digo Es un personaje Bastante, bastante peligroso Ahí va Ahí va Ah, vale Son... ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Pero... Estás destrozando, ¿eh? Pero... A ver A ver Ahí está Perfecto Como me ha dado por saco El ayudante, ¿eh? Me ha dado mucho miedo Porque me enganchaba Subía, me enganchaba otra vez Y digo ¡Ah! Esto no puede ser Voy un momento a mirar Una cosita de los de estos Ahora en sí ya vuelvo Vale, yo soy de lana Vale, será más fácil lanzar a todos los luchadores Es decir, la lana nos va a invadir Ha aparecido algo raro Como habéis visto En una de las más cercanas Así que vamos a ver Después de qué va todo esto ¡Listos ya! Vamos a ver qué va esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cerca ninguno Es un poco locura pero veo Y me ha dado Vale, ya queda uno menor Vale, otro menos Y por aquí el último, perfecto Yo si de gana Mola Me encanta el juego, la verdad Me está gustando mucho este modo aventura Porque es lo que digo, tenemos de todo Para todos los lados Y bueno, a ver ahora aquí que pasa Vale, con esto voy al castillo este Donde aquí hay algo que no sé lo que es Un orbe oscuro Pero obviamente primero yo voy a venir por aquí Contra Juana A veces hay cosas que, claro, es que el tema es Por donde vamos en cada gameplay O sea, el camino, claro, es enorme Se nos va abriendo un montón de zonas Tenemos un montón de sitios en los que luego puedo volver Pero de momento vamos a enfrentarnos a Peach A ver qué tal En el espíritu de Juana Vale, ya está Ahí está Esto ha sido súper fácil La verdad que con el más cargado de Mark Es muy fácil Vale, ahí está La pesadilla sigue subiendo de nivel Y nosotros ahora pues vamos a ir buscando A ver qué nuevos personajes vamos desbloqueando En este gameplay Creo que ahora ya podemos hacer más trabajo, ¿no? A ver Aquí está El INE Contra Palutena XXS Vale Usa tu mejor set Combate con todas las de la ley Bueno, no entiendo por qué ponen un combate con todas las de la ley Pero me preocupa El INE ¿Listos? ¡Ya! Ahí está Vale, vuelve Me ha preocupado porque ponía un combate con todas las de la ley Y no lo estoy viendo muy complicado yo Entonces me preocupa Bueno, ha sido muy fácil Estaba yo súper asustado ahí Esperando algo mega chungo Y nada Súper fácil Lo que digo Aquí engaña muchas veces la descripción ¿Eh? Algún combate que me habré dejado Que vivo en plan Necesito algún espíritu o algo Quizás no haga tanta falta Pero vamos a ver Porque esto es claro ¡YOSHI! Nada, que de los míos No hay ni uno, ¿eh? Muchos me gustan personajes de Smash Y juego y mineo a muchos Pero no está saliendo ninguno de ellos ¿Dónde estás, Link? ¿Dónde estás? ¿Eh, Link? ¿Dónde estás, Roy? ¿Eh, eh? ¿Dónde estás, Cloud? ¿Dónde estáis todos, amigos? Que veis que sí Que hay 67, ¿no? De base Pero, macho Me pregunto si esto Luego lo ampliarán Con los que vayan saliendo luego Como la piraña y esto Pero no creo Estaría guay Plan de DLC Del modo campaña Como una nueva aventura Para desbloquear a los que faltaban Que no estaban en el principio Que, por cierto Ya sabéis que es una moneda Que yo creeré a uno de ellos En la persona Y me están diciendo Que otro de los personajes Puede ser el prota de Dragon Quest Así que puede estar muy bien YOSHI Según el plantel Oh, yeah Madre mía Aquí pillando personajes Like a boss Vale, esto supongo Que me desbloqueará también Acceso a una nueva zona Obviamente Vamos a ver A ver Beware Y brillita Vamos a pelear con brillita Vale De nuevo Esto Me está pareciendo fácil Y adaptable No veo nada En plan Que sea muy complicado En este vídeo de hoy Pero Bueno Mejor no Vamos a pelear Vale Ahí está Yo he fallado el de arriba Y digo Pues la engancho Y así ha sido Así ha sido La he enganchado el lateral Y tela Brillita desbloqueado Muy bien Más nivel Más nivel para pesadillas Y vamos a ver Qué pasará por aquí En este En esta parte A ver Vale Esto desbloqueará Una zona nueva No Disipará un poco de niebla Y por aquí Vale Esto es al bosque Que hemos ido antes Vale Aquí podemos Luego retroceder Está bien Tener esta zona desbloqueada ¿No? Para avanzar Pero ahora vamos a por Beware Vale El rival tiene la madura Pétrea Pero se mueve más despacio Vale Al lanzar Pokémon Esto va a aparecer En ciertos Pokémon No pasa nada Nosotros vamos A tope A tope Con Donkey Kong Con Beware Por lo que veo Ya de base Aparece Beware No Como mete Beware El piño Oh Ahí lo vemos ¿Histo Donkey? ¿Histo Beware? Empiezo a tener Por Beware Ahí va Adiós Donkey Kong Yeah Victoria Beware Conseguido Muy bien Y vamos a ver Qué pasa ahora Porque Se me está haciendo Ahí guay Todo esto De desbloquear Zonas nuevas Y demás Y con esta zona A ver Qué desbloqueamos El mapa es inmenso ¿Eh? Wow Vale Ahí hay algo importante ¿No? Vale Lo que estoy viendo Por aquí Ya de base Es que Tenemos ahí un personaje Pero ni idea De cómo llegar a él Como que se haga Con las piedras O algo ¿No? Ah Vale Habrá que tirar La roca Digo yo ¿No? Claro Pero para llegar ahí Tengo que venir Por aquí arriba A ver Por aquí Lo único que realmente Tengo ¿No? Sería el cofre Y este personaje Que es Jiveman Vamos a por Jiveman Vamos a ver ¿Qué pasa? Da igual Vamos a ver Un Steel Diver ¡Estos ya! Vale Ya que se están Y ahí va el último toque Ahí está Fácil, rápido y sencillo Y dos Megamans Que han caído Toma ya Jiveman Conseguido Vale Espera esta habilidad Nivel Esto lo tenemos Vale Claramente Tenemos que Tirar La roca Vale Por aquí Tenemos que volver Luego Vamos a ir por aquí Y vamos a venir A este espíritu Que es El Duel Menberto Sí Vale Esto adormece Pero tenemos El anti-slip Así que Por suerte Tingle Nos ayuda Para esta misión Importante Equiparos con Tingle Para esto Aquí es simplemente Un combate Sin duda Al números Il Lo Quiero Sal j Fu Fu Perd Ahí está el skill level, a tope. Jeje. Adiós. Ah, queda bonita. Vale, pues vamos a venir por aquí ahora. Y vamos a, una vez volvamos al mapa, pues a bajar hacia abajo. A ver qué más se encuentra en este puente que podemos reparar. Está reparado con Alipaca. Alipaca. Abeja reina. Vale, esto es un maestro para un nuevo dojo. Vamos allá. Todos nos enfrentaremos a Pikachu, ¿no? El rival será gigante. Vale. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! Mira, claro, son las abejas de B. ¡Ahí las abejas! Ahí está. ¡Wow! Ha sido fácil, pero las abejas me ha asustado durante un momento, ¿eh? Cuando empecé a ver que me hacía un daño, digo, uy, ¿y esto qué? Vale, pues, nuevo dojo desbloqueado, supongo. Y la verdad que esta historieta me está gustando mucho, ¿eh? Es muy divertida, nos la pasamos en grande. Y bueno, una nueva actividad, ¿no? Que desbloqueamos un nuevo dojo. Y por aquí ya no se puede hacer nada más. Así que podemos ya dirigirnos hacia aquí. Y vamos a venir por aquí. A ver, ¿esto qué es? Anda. Aldeano. Vale. A ver, el rival se recupera. Bueno, no pasa nada. Aquí se recupere lo que quiera. Y aquí tenemos para todos. Jeje. Ah, que esto va de PS. Vamos a la reventar, ¿eh? A ver, ¿eh? No, si no me deja avanzar. Horrible. Vale, me decía no está. Y ahora tenemos que jugar con la pesada. Ah, que es que ya va recuperando encima. Ahí está, perfecto. A la primera. La verdad que les había un momento que me ha agobiado, ¿eh? Digo, uh, me estáis dando por todos lados. Vale, vamos a venir. Este ya está. Y vamos a coger el cofrecito que teníamos ahí más detrás. Y ya nos vamos a la parte del lago este con formita de corazón. Donde hay un nuevo luchador que no se aguarda. Uh-huh. A ver. Vale, un gorro para mí. Y venimos por aquí. Aquí, ¿no? Ahí estamos. Vale, a Panther Carroso. Vamos a por él. ¿Qué viene con Wolf? Personaje de Star Fox. Esto va a ser un combate épico. El rival se mueve rápido. Perfecto. Lo que nos faltaba. El Fox ya de por sí es rápido. Bueno, ya sabéis. Así que ahora podéis esperarlo un poquito más rápido, ¿eh? Lo viven mis cabales. Madre mía. Ahí está. Ha sido rápido, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Al final voy a master a Mark. ¿Dónde estás, Link? ¿Dónde estás? Where are you, Link? ¿Dónde está Link? Por favor. Nina. De serie Fire Emblem, ¿vale? Y nos enfrentamos contra Palutena. Vale, derrota al luchador. El enemigo intentará huir. Y el rival te ocupa la energía regularmente. Vale. Esto pinta complicado. Vamos a ver qué tal se nos da contra Palutena. Vale, supongo que el objetivo será aquí. En este caso, ¿no? Vale, el objetivo será... A ver. Digo yo que será Palutena. Es que no le estoy dando ningún toque, ¿eh? Vale, ya no hay Ganondorf. Y ahora solo tenemos que acabar con Palutena. Buah, es que se va apurando. Qué rabia. ¡Oh! Vale. Ahí está. ¡Toma ya! Vale, pues nuevo espíritu desbloqueado para bajar el espíritu de veneno. Y ahora, pues, vamos a ver qué pasa por aquí. Porque creo que ya llegamos al siguiente personaje. Y tengo muchas dudas de cuál puede ser. Así que vamos a cuidarlo. ¡Fox! Bueno, bueno, bueno. Esto ya es algo. No es que sea el que más mastereo, pero es un personaje interesante. Y bueno, por aquí arriba tenemos cofres todavía, pero... Hemos limpiado bastante todo lo que es la zona esta del laguito, ¿eh? Ha estado bastante, bastante bien. Todavía queda mucho, creo yo, por limpiar. Así que vamos a intentar, pues, conseguir a Fox, pulsar interruptor y luego ya vemos. Voy a rescatar a Fox. Es uno de los que tenemos que rescatar. Y probablemente luego, lo que os digo, me lo equipe para ir probando un poquito el combate con Fox. O lo deje para el siguiente vídeo. Pero Fox sí que es un personaje que me mola algo. Me mola mucho de historia y tal, pero en Smash hace tiempo que no juego con él, la verdad. Era un personaje que era muy fácil con él, con el tema de... Es que el tema de Smart, con los espazos y tal, me parece que es la producción rápida para este modo. Por el hecho de que nos permite contrarrestar muchos de los problemas que nos pueden plantear los enemigos. Eso también se agradece. Adiós, Fox. Hasta bien. Y Fox se une al plantel. Vale. Voy a ponérmelo. Ya no puedo aguantarme más. Vamos a ponernos a Fox. Vamos a ver qué tal se nos da con él. Y por lo menos así cambiamos un poquito de mar. Vamos allá. Tenemos unos cuantos ya desbloqueados. Como podéis ver en el plantel de aquí. A ver si salen. Ahí están. Not bad. Fox. Bueno, este ya van 9, eh. No. 11, perdón. Tenemos. Hemos desbloqueado concretamente ya 10. Y ya sabéis que en la parte del bosque tenemos ahí nuevos amigos para conseguir, eh. Así que la cosa está muy guay. Voy a mejorar, ya que lo digo, un poco con el árbol de habilidades. Tengo que tener un porrón de habilidades. 129, ojo. Vale, vamos aquí a darle a mejoritas. Muy bien. Esto es para disparar. Vamos aquí, que es una habilidad, ¿no? Ataque con un poco de daño. Muy bien. Y por aquí. Ah, vale, ya no me quedan más. Vale. Poco a poco vamos avanzando en la tableta de estas habilidades. Y bueno, ahora sí que sí. Vamos a pulsar este botón a ver qué pasa. Vale, es una barrera. Pero hay varios botones como este para acceder a esa zona. Vale. Ah, y vale. Vale, con esto podemos volver sobre nuestros pasos. Me encanta. Me encantan esos detalles del juego. Y bueno, contra Coral. Vamos a ver qué tal se nos da. Contra Canela con Fox McCloud. Yeah. Lo bueno, Fox, es que dispara. Podemos ahí spamear más el botón de disparo. Y luego acabar con las buenas carreras contra el... Ahí lo veis disparando la Ica Boss. La buena patada es más. Tiene un finito y más allá. Ahí va. Fox McCloud. Bueno, pues ya tenemos a Cora. Ahí está. Una en mí. Y vamos a ver qué más puede haber por esta zona del lateral. Hemos completado una zona que yo creo que hemos cubierto bastante, bastante. La zona está muy bien. Pero vamos a ver porque por aquí hay hasta cofres. Granada. Esto pinta desafío súper chungo, ¿eh? Uf. Los ataques especiales del rival son más fuertes. El rival supera mucho. Y llenará su barra de smash. Contra Celta XXL. Esto pues es muy, muy peligroso. Vamos a ver por qué nos vamos a enfrentar a la gran hada. ¡Listos! ¡Ya! 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 ¡Buena ganas! Que la acaba de tirar ahí, ¿eh? Antes de que se cure. Y granada de Zelda desbloqueada. Ahí estamos. A tope de power. Y ahora sí que sí, vamos a ir terminando el vídeo Pero para ello, obviamente, vamos a coger Esto de aquí arriba Este cofre tan bonito y solitario A ver qué hay Vale, un nuevo tema Muy bien Y por aquí veo que está Chaotis Vamos a por él, vamos a por el team Y así podremos deslocar una nueva zona, ¿no? Para ver para dónde seguimos con nuestro siguiente vídeo Un abrazo y todos vamos a enfrentar a Sonic Que va aquí ayudado por el Team Chaotis Que son estos tres personajes que están ahí abajo Así que, vamos a ir ¿Para lo menos? ¿Otra menos? Ya nos queda el vídeo, ¿no? Ahí va Ahí está Ha sido fácil Ha sido fácil con Fox Lo que os digo, si conocéis un personaje un poquito Como por ejemplo llevamos con Fox Pues claro, ya hay combos ahí que podemos hacer brutales Y son bastante, bastante sencillos Pero bueno, lo importante en este caso es que hemos conseguido avanzar más en el mapa Y ahora supongo que se va a quitar más neblina de esta aquí, ¿no? A ver qué nos muestra A ver, nos muestra una bordillera bastante chula Y nos muestra un camino, ¿no? A un luchador Por lo que veo Parece que se encuentra en el bosque Y bueno, ahí hay algo también que necesitamos supongo que mover esa roca o algo Y por aquí pues es para bajar, ¿no? Simplemente vamos a venir O sea, a ver ¿Por aquí andamos? A ver a dónde Vale, aquí estamos cerca de la puerta Que hemos visto, ¿no? Tempanito Vale, pues no Yo creo que esto para el futuro puede estar bien Pero yo creo que ahora Claramente nuestro camino tiene que ir hacia otro lado Vamos a venir a por el Goblin, ¿va? Tomad el vídeo que os doy ahí y que os gusta Sé que os gusta bastante esta serie Me habéis comentado mucho que os es de ayuda, ¿no? El ver cómo derrota a cada uno de los individuos que es lo que es creativo Pero muchas veces ya veis que lo más fácil en este caso Creo que es este Ojalá es un personaje que os guste Y con él Petarlo O sea, es la parte más fácil Y lo que más a mí me parece efectivo Oye, ahí va Cuidado con este que como coja la barita no se haría, ¿eh? Ahí va, uno se cae Otro que va por ahí, por el camino Me mola Cerca, se acerca ¡Pah! Se acerca el golpe Bo Goblin Conseguido Pues nada, ahí lo tenemos ¡Wow! Me mola, me mola, me mola Ya veis que es fácil Es sencillo Pero yo, cuando controlemos un poco Me llaman a un personaje Y completar los retos y los desafíos Pero bueno, poco a poco Por lo menos vamos aquí desbloqueando Shy Guy Me encanta Este también os lo doy de extra Vamos a ver Voy a acabar con los tres estos Y así termino el vídeo Pero ha estado bastante guay Toda esta parte Y ha sido yo creo que sencillito Vamos a ver Vale, dos mil disfrazados de Shy Guy Qué bueno Ah, con esto de chupover Lo ganamos de desbloquear, ¿no? Ahí va Tío, qué hace Bueno, pues ya está Hemos vencido a los Miss Hemos a Shy Guy desbloqueado Perfecto Ya podría haber aquí El sombrero de Shy Guy O la máscara esta de Shy Guy Para los Miss Porque estaría bastante, bastante guay Para los Miss Fighters Pero no Expreso Pues nada, nos vamos a tomar una Expreso Vamos a acabar con aquí Con esta Bonita animalito Bueno, bueno Qué buena manera de cerrar el gameplay No, un Fox contra Falco ¡Vistoria! ¡Vistoria! Ha quedado bien, creo yo De factor de rapidez Qué locura La de espíritus Que estamos desbloqueando De este modo Y de personajes Porque en general Creo que los personajes Que se desbloquean aquí Sí que se desbloquean Para el juego luego Así que es muy buena opción Para ir consiguiendo Esos personajes Que se nos puedan resistir Como veis Ya tenemos todo Ha sido épico El combate contra Fox Y lo único que se me ocurre Para terminar ya en plan Este vídeo Y tener toda lo que es La zona del bosque Esta arriba limpia A falta de la gran muralla Hay más cosas que hay luego Sería el venir por aquí Y completar por último Estos dos de aquí Este para coger el cofre Y luego el otro El de abajo Para ya terminar el vídeo Así en plan Y que haya estado Bastante bien Como veis Hemos salvado también Con Falco Que yo creo que Era un final bueno Para este vídeo Pero bueno Vamos ahí Voy a daros un poquito Más de jugo Vamos a por ellos Vale Aquí Vale Nos he pegado el cinto Lo bueno de Fox Es que es un personaje Con el cual Caernos abajo del escenario Es complicado En muchas cuestiones Ahí va Una menos ¿Veis? No protege Es perfecto Para este equipo De mapa Ahí va Me ha quedado guay Me ha quedado guay Lo sé Bueno Mario Tennis Desbloqueado Voy a tope Y por último Para ya terminar el vídeo Lo que digo Podemos hacer este Aquí abajo Para que no se nos quede Nada de esta zona Y así postremos Una zona limpia Vamos a coger Primero el cofre A ver que hay Más cabe si hui No Bueno Esto también mola Del bocón Vale Pues vamos por aquí Y al bus bus Vale No sé de que va esto Gana antes de que se agote El tiempo 30 segundos No sé lo que he hecho Pero vale Vale Guay Gracias por ver el vídeo No entiendo nada Vale O sea No sé lo que ha pasado Era un bichito pequeño Y supongo que estaba con mucho daño Y con un golpe Lo vences Y final de la historia No hay más Pero ahora sí que parece ¿Qué? Vale Pero Bomberman Puede destrozar la ropa Así que ya no hay problema Vale Esto nos llevará a una nueva zona Digo yo Que no sé dónde será Pero oye Vale Nos lleva a una zona A la cual no podemos Acceder de momento Así que es un teletransportador Para más adelante Por lo que estoy viendo Por tanto Pues guay Ya sabéis Nuestro siguiente objetivo Va a ser volver aquí A la ciudad Vale Y esta vez encargarnos Hacia el bosque Que es esto de aquí Que hemos visto en el vídeo anterior Y así poder avanzar un poquito más Por esta zona Como podéis ver aquí Nos esperan bastantes cosas En este nuevo bosque Pero entre ellas Yo destacaría Un nuevo luchador Que además Luego vamos a poder Venir por fin Hacia el encuentro Vale Con uno de los primeros Que perdimos al principio Así que puede estar muy bien Y lo que digo Un bosque bien hecho Siempre es divertido Así que Espero que os haya gustado el vídeo Aquí con Fox McCloud Me despido Hasta el siguiente Soy Josh Herrero Estáis en KTS Ser todos bienvenidos Y si os ha gustado el vídeo Y si os está gustando la serie A porrear fuerte 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 El botón de like Para más videos de Smartfros Simplemente decidme Que personas nos gustaría De los que tenemos desbloqueados Que jugar Y lo intentaré jugar Pasadlo grande Disfrutad mucho de la vida Y nos vemos En la próxima Adiós